Cruz Bופeta Yo era muy alegre desde pequeño Y yo soy muy feliz. Yo siempre dije, que contentas de que vienes conmigo. Desde pequeñita te me tomaba de que, que boniques viure. Y a estos camos. Y a por eso yo camo. Y ya voy a estar aquí, pero además serán viures. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!